50 años de Cervantino, 50 segundos de Guanajuato, México. Cervantino, 50 segundos de Guanajuato, México. Cervantino, 50 segundos de Guanajuato, México. Se trata de la agrupación Mad Moacel. Ellos son tres músicos, grandes músicos, que conforman este grupo y que nos muestran una vez más que la mezcla de culturas da buenos resultados. Esta agrupación es de origen argelino-francés y evidentemente nos regalará una maravillosa noche con instrumentos clásicos y típicos de la región. Y hablando del fuerte sincretismo que en Francia se ha desarrollado luego de la migración, en donde su población migrante principalmente es precisamente de Argelia. Así es que estamos listos para disfrutar del talento de estos tres músicos, que bueno, pues ellos son músicos referentes, que ya sea como solistas o también como líderes de otras bandas, se juntan ahora para crear y darle vida a este proyecto que está presente aquí en el Festival número 50 y que pone en alto este perfil que tiene la fiesta del espíritu de la multiculturalidad. Y que justamente, bueno, pues con el ritmo de esta agrupación estaremos disfrutando de la música de allá del norte de África y con esta gran influencia francesa, con el ritmo, la melodía y los cánticos precisamente de la zona mediterránea del planeta. Mad Moacel nos presenta una perfecta armonía, así como una unión musical de la música argelina, el Ray, combinado con blues. Sus canciones endulzarán definitivamente nuestro oído, permitiéndonos adentrarlos a las notas que el laud ofrece y las entonaciones que justamente, bueno, pues han creado en toda y en cada una de sus composiciones esta agrupación. Así es que los invitamos a quedarse con nosotros en esta transmisión especial. Agradecemos a toda la red de televisoras que hace llegar esta transmisión a todo el mundo y que evidentemente, bueno, los invitamos también a quedarse en sus lugares para disfrutar de este magnífico concierto. Justo escuchamos ya la tercera llamada, así es que sin más, vamos a disfrutar, comenzamos. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Où êtes-vous belle, mademoiselle, comme une gazelle d'Avicinie, mais ça fait le mal, mademoiselle, si je vous dis où êtes-vous belle. Le Saint-Délie, mademoiselle, si je vous dis, dans mon esprit, mademoiselle, vous avez mis un grain de sel, un grain de riz. Ou de folie. Noël, mademoiselle, si je vous dis, dans mon esprit, vous avez mis un grain de sel, un grain de sel, un grain de sel. Dans mon esprit, mademoiselle, vous l'avez mis Ce grain de sel, ce grain de riz Où de folie Sous-titres par Juanfrance Oh, je vous appelle Mademoiselle Je vous appelle Mademoiselle Mademoiselle Je vous appelle Mademoiselle 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 La Biblia Y nos quedamos en el lugar de la vida Y nos quedamos en el lugar de la vida Música ¡Suscríbete al canal! 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 Belly 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 El mannumrashita 1, 2, 3 Viva la jiri 1, 2, 3 Viva la jiri Viva la jiri 2 3 4 5 5 6 7 7 8 1 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13 14 14 12 12 13 15 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 16 16 17 Amén. 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 Y no te cuelé, chamebe, y no te cuelé. Y no te cuelé. ¡Gracias! 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 Ambrasse Marie pour moi Mais ne lui en parle pas Ce que j'ai fait et où je suis Oh, on ne dit rien à Marie Tu peux lui dire que je suis mort Que je suis perdu en mer Que j'ai trouvé l'amour au loin Oh, mais ne lui en parle pas C'est temps, voilà Oh, on ne lui en parle pas Que j'ai trouvé l'amour au loin Et je suis mort Je suis mort Non, 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 non Je ne suis jamais Je ne suis jamais Je ne suis pas Je ne suis pas Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Ambrasse Marie pour moi Surtout, ne lui dis pas Embrasse Marie pour moi Surtout, ne lui dis pas Que je suis enfermé là Dans ce cachot noir et froid J'ai perdu la foi Oh, ne lui dis pas Je suis enfermé là Oh, ne lui dis pas Je suis enfermé là Enaine de lui dis pas Et je suis enfermé là J'ai perdu de l'eau Je suis enfermé là J'ai perdu de l'eau J'ai perdu le corps Je suis enfermé là ¡Gracias! 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 Ah, ya, 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 ya. Assalamualaikum, ya nascendim, mexico, assalamualaikum. As-salamu alaikum Yanas, México As-salamu alaikum Wa 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 alaikum As-salamu alaikum Sofía Tzaydi, s'il vous plaît. Wa'alikm... Wa'alikm. Wa'alikum ... Wa'alikum, alaikum alaikum . ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.